No tengo burcal, no tengo vino de Chancas y no tengo tubar en su parte. Mi mujer está allí, mi familia y todos mis hijos están allí. Ya no tenemos que ir alinear el fuego y nunca sale para la Era del Mundo. El fuego es parte de mi vida, nunca viajo sin el que vivimos. Mi nevino, me gusta el fuego. ¡Ay, love el fuego! Mi nombre es Barí. Me gusta elinfio. En 1959 años, 10 años, me sentí fuego y enyer a 100%. Emite 100% fuego. Mimani, debí de pisar a fúb, y te amo a fúb. Noz, na fogo, no tal-lo-ve P- Noz, na salam pati, no tal-love P- O mio nome es Eto, y no tal-love fogo I love fogo La primera mujer es un fuego, pero todo el crecimiento. Mañana se no trabaja, pasa a día en la bahía. Están en los santos, mi nombre es un patín que me fue loco. ¿Quién es lo que me interesa? El día que no. 53 años en la forma y más de fútbol. Están en la edad, están en mis hijos, mi familia. Amén, me gusta de fútbol. Te loco. Fútbol, encima de mi pie de polón. Están subiendo para el tronco como de Chepa Ramón. Por la noche, el día que me interesa a la mañana, en los años de XX, creando un poco de la vida. El día que me interesa al día y el día, ¿cómo se han a la de la gente? Tenés calma, tenés calma, tenés calma. Mi salida de Sibir. Hoy viernes, tenés calma, tenés calma. Tenés calma, tenés calma. Mi salida de Sibir. Gracias por ver el video.